La verdad que estamos felices, cansados también, pero felices porque hemos tenido una edición maravillosa de la fiesta de la Andén. Digamos, estamos muy contentos, la verdad, y plenos por todo lo que se dio. Así que, bueno, esta mezcla de cansancio y tratar de reponernos por todo el esfuerzo de hecho, y también muy contentos, muy contentos porque, bueno, creemos que todo se agrega a la circunstancia y eso nos deja muy bien. Bueno, la verdad que la imagen es imponente de lo que ocurría allí en el predio de la fiesta de la Andén con una grilla de artistas increíbles. Sí, sí, mirá, nosotros sabíamos que veníamos trabajando para que todo salga cómo salió, y la verdad que, bueno, sabíamos que si se nos alineaban los planetas con lo que no dependía de nosotros, más lo que dependía de nosotros, todo podía estar así. Sí, y bueno, lo que no dependía de nosotros, que era el clima, estuvo perfecto. Sabemos de la calidad de los artistas que han venido y la buena onda que tienen, y no hicieron más que plasmar lo que suponíamos que iba a ser, digamos. Tres genios musicales con una predisposición enorme. Bueno, Yamila, carisma plena, su calidad de su voz, la historia de su padre, realmente a la gente le gustó mucho. Bueno, Jairo es casi un person de la música, ¿no? Digamos, el aplauso final que hasta él mismo subía a sus redes sociales fue realmente emocionante. Y después Rally, que se emocionó y no paraba de cantar. Y eran las tres y pico, y cantó dos horas y media Rally. Imagínate lo que fue, eso lleno de gente bailando y todo. Después, bueno, nuestros artistas, Carlitos de los Santos, con Miguel Iguazo, que hizo un show espectacular, también muy a la altura de las circunstancias. La verdad que estuvo todo muy bonito, pero muy bonito. Bueno, ¿y el público superó quizás las expectativas que tenían? Mirá, nosotros con el tema del público siempre decimos, solo para ser sinceros, que es muy difícil calcular el número de gente en un predio como el nuestro, donde tanta gente entra por tantos lugares y la mayoría se sientan reposeras, digamos. Lo cual te da un cálculo de metro que es bastante engañoso. Lo que sí podemos decir es que el predio, que era enorme, porque eran casi 200 metros por 50, estaba totalmente lleno. El sector de artesanos trabajó un montón, el bufé vendió todo lo que tenía. Y bueno, las fotos aéreas del momento de la actuación de Jairo, que quizás fue el momento más pleno de público, era una marea humana, digamos. Veía que había gente, 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 gente. Y mucha gente de toda la región, ¿no? Un poco ratificando lo que habíamos hablado en la previa, donde ya entendemos que esta fiesta no es de Enreville. Esa fiesta es de toda la región, se hace desde Enreville, con el esfuerzo de Enreville, pero bueno, para que disfrute la región y en eso estamos. Así que, bueno, la verdad que la convocatoria fue tremenda, tremenda. La verdad es que hay una unión de un montón de partes, porque estamos en tiempos difíciles en la economía de este país, y poder seguir brindándole a la región este tipo de espectáculos, donde la gente puede ver artistas de primer nivel en el escenario, es siempre un desafío. Sí, mirá, a ver, es cierto que los riesgos son grandes, porque los números de un evento así son realmente importantes, y cuando uno planifica una cosa así, asume riesgo. Pero también es cierto que quien no arriesga no gana, ¿no? Y fíjate lo que es la paradoja. En un año tan complejo como el que estamos viendo, con las empresas en momentos difíciles, la gente en momentos difíciles, nosotros tuvimos récord de venta en publicidad, fue el año que más aportes privados recibimos, tenía casi récord de público, las instituciones pusieron muy buen precio en el bufé, digamos, estaba todo realmente barato, pero se vendió hasta lo último. Y esto a veces también tiene que ver con la actitud que uno enfrenta a las cosas, ¿no? Digamos, uno cuando las cosas vienen mal, puede decir, bueno, son tiempos de andar reculando, o ponerle el pecho y decir, bueno, asumamos el desafío. Nosotros, por suerte, por la iniciativa de nuestro intendente, que es una persona que yo te diría que ama el riesgo, asumimos ese riesgo, y bueno, nos ha ido muy bien, y bueno, y estamos realmente muy, muy, muy contentos y me parece que también la gente, de alguna manera, con su presencia, con su buena onda, valora esta actitud. Esto de decir, bueno, mirá, aunque sean tiempos difíciles, hay que estar, hay que participar, y bueno, como te digo, hemos tenido, creo que una fiesta récord desde todos los aspectos, ¿no? No, no solo récord, sino poder seguir brindando un espectáculo de la calidad como la que se vivió en esta edición, la número 11 de la fiesta del Andén, con este tipo de artistas. Martín lo repasaba hace un ratito, no es fácil porque uno tiene que arriesgar para no perder la calidad, convocan a los artistas locales, regionales, pero también artistas de primer nivel, y con entrada libre y gratuita, después, bueno, están las sillas ahí, bien pegadito al escenario, las reposeras, la gente que valora ese esfuerzo de poner precios que sean populares, y que la gente tenga acceso y se vende absolutamente todo. Creo que es una suma de un montón de voluntades que van todas en el mismo sentido, Martín. Sí, yo creo que en esto también, insisto, digamos, los que temporariamente estamos en este lugar, digamos, hacemos un esfuerzo grande para que esto suceda, y también le damos una mano a la gente, ¿no? Porque hoy por hoy divertirse es un patrimonio de todo el mundo, y está bueno que así sea, y yo creo que, a ver, tener un festival de este tipo, con estos tres montos arriba del escenario, más toda la estética de la organización, artesanos, bufé, artistas regionales, valer y todo ese tipo de cosas, dar la posibilidad a la gente que probablemente en estos tiempos no tenga el dinero para viajar a una gran urbe y ver un espectáculo, que en cualquier lugar costaría mil o mil quinientos pesos con la entrada para este tipo de show, verlo gratis, casi en el patio de tu casa, es un esfuerzo importante, pero creo que bien vale la pena hacerlo por la gente, ¿no? Sabemos que a mucha gente le damos la posibilidad a esto, de ver un show de este tipo, que de otra manera no lo van a hacer. Y bueno, también eso habla de cómo pensar la política, cómo pensar la función pública, para qué estamos en este lugar. Nosotros creemos que la posibilidad del festival y de acceso a la cultura tiene que ser tan importante quizás como el acceso a la obra pública. Y bueno, eso significa esfuerzo y en esa línea estamos trabajando. Así que la verdad que estamos muy contentos por pensar en lo que creemos, pensar en lo que soñamos y por poder llevarlo adelante y hacerlo realidad. Y otro dato, y esto lo aporto a modo personal, ¿no? Yo creo que cuando uno apuesta o tiene desafíos como este que son culturales y que son de acceso masivo, que van a estar con entrada libre y gratuita para que la gente lo pueda disfrutar, para que no solo sea la gente de InReveal, sino también para que la gente de la región pueda disfrutar de este tipo de espectáculos, bien vale la pena embarcarse en los desafíos y seguir creciendo. La cultura nunca debe ser un gasto, siempre es una inversión. Totalmente, y yo creo que también hay una retribución fuerte de la gente en eso. Fíjate, yo lo hablaba con el jefe del operativo policial que estuvo en InReveal, y mirá, van 11 ediciones, de las 11 ediciones te diría las últimas 6 o 7 han sido realmente multitudinarias. ¿Sabés cuántos eventos de violencia tuvimos en el andén en estos 11 años con toda esta gente? Ninguno. No hubo una sola vez donde la masa de gente que estaba reunida tenga un problema. Y esto hace el clima que se vive, digamos, es realmente una fiesta y una fiesta familiar donde todo el mundo viene. Entonces, por la decidir y preentrada libre y gratuita, mirá, nosotros, la verdad que estamos tan contentos de mantener esto porque viene todo el mundo, no se le niega el acceso a nadie y es realmente una fiesta. Así que, bueno, muy en línea con lo que vos decías, digamos, parece que la cultura es inversión, es alegría, es abrirnos la cabeza y creo que son lugares donde los que estamos en la función pública en la medida de lo posible y quizás también un poco en lo imposible nos animemos a hacer este tipo de desarrollo, de inversiones porque me parece que son cosas que hay que hacer, para mí son absolutamente necesarias.